Operaciones con conjuntos. Reunión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica en el diagrama de Venn. Reunión de dos conjuntos. A, reunión o B. Es el conjunto formado por la reunión o agrupación de todos los elementos de A y de B. Reunión B. Simbólicamente, A, reunión o B, es el conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto universal, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. En el diagrama de Venn, el conjunto A y el conjunto B. Vamos evaluando. Esta primera región es solo de A. Esta región es solo de B. Y la región central es de A y de B. La reunión de A con B significa agrupar los elementos de estas tres regiones. Ejemplo, dados los conjuntos A y B. Calcula A, reunión B. Para entender mejor, vamos a utilizar el diagrama de Venn, el conjunto A y el conjunto B. Observamos. Esta región de color azul es solo de A. Esta región de color rojo es solo de B. Y la región de color morado es de A y de B. Vamos a ubicar los elementos de A y de B en estas tres regiones. Empezamos con los elementos de A. Cero es solo de A. Dos es solo de A. Tres es solo de A. El elemento cinco es de A y de B. Por tanto, va a la región de color morado. El elemento seis también es de A y de B. El elemento siete de B es solo de B. Va a la región del lado derecho. El elemento nueve también es solo de B. Como nos piden calcular A, reunión B, lo que vamos a hacer es reunir los elementos de estas tres regiones. Solo de A, solo de B y los elementos que son de A y de B. Escribimos A, reunión B, intersección de conjuntos. A, intersección B. Es el conjunto formado por los elementos comunes a ambos conjuntos. Simbólicamente, A, intersección B, es el conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto universal, tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. En el diagrama de B, la región de color amarillo es solo de A, la región de color rojo es solo de B, y la región de color anaranjado es de A y de B. La intersección solo es la región de color anaranjado. Ejemplo, dados los conjuntos A y B, calcula A, intersección B. En el diagrama de Ben, la región de color azul es solo de A, la región de color rojo es solo de B, y la región de color morado es de A y de B. Vamos a ubicar los elementos de A y B en estas tres regiones. El elemento 1 es solo de A, lo mismo ocurre con los elementos 2 y 3, que también son solo de A. Los elementos 4 y 5 son de A y de B, por tanto va a la región de color morado. Los elementos 6 y 7 son solo de B. Nos pidieron calcular A intersección B, es decir, la región de color morado. Ahí tenemos dos elementos. A intersección B está formado por los elementos 4 y 5. Diferencia de conjuntos, A menos B. Está formado por los elementos que pertenecen solo al primer conjunto. Simbólicamente, A menos B es el conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto universal, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Veamos en el diagrama. Como nos piden A menos B, o sea, nos están diciendo solo A, es decir, solo la región de color amarillo. Eso sería A menos B. Ejemplo. Dados los conjuntos A y B, calcula A menos B. En el diagrama, solo de A es de color azul, solo de B, de color rojo, la región de color morado es de A y de B. Vamos a ubicar los elementos de A y B. Los elementos 1, 2 y 3 son solo de A. Los elementos 4 y 5 de A y de B. Los elementos 6 y 7 son solo de B. Como nos dicen calcular A menos B, o sea, el conjunto A, pero menos los de B, es decir, solo de A. Solo de A tiene como elementos 1, 2 y 3. A menos B está formado por los elementos 1, 2 y 3. Complemento de un conjunto. Hay varias formas de escribir el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto es lo que le falta a este conjunto para ser igual al conjunto universal. Simbólicamente, el complemento de A es igual al conjunto de todas las X que pertenecen al conjunto universal, tal que X no pertenece al conjunto A. Tenemos el conjunto A, el conjunto B. El universo es la reunión de A con B. El complemento de A sería el universo menos A. Vemos en el gráfico. Es decir, el conjunto A es la región que está de color amarillo y anaranjado. Y el conjunto B es la región que está de color rojo y anaranjado. ¿Qué le falta al conjunto A para ser igual al universo que es todo? Le falta solo la región B, o sea, la de color rojo. Lo que equivale a decir que el complemento de A es igual al universo menos A. Ejemplo, dados los conjuntos A y B, calcula el complemento de B. Tenemos A y B. Ubicamos los elementos. Los elementos 3, 4 y 5 son solo de A. Los elementos 6, 7 de A y de B. Los elementos 8 y 9 solo de B. El universo es la reunión de las tres regiones, es decir, la región de color rojo, morado y azul. Complemento de B nos está diciendo, ¿qué le falta al conjunto B, esto es el conjunto B, para ser igual al todo? Lo que le falta es solo A. Entonces, el complemento de B es 3, 4 y 5. Tenemos el conjunto universal, el complemento de B, 3, 4 y 5. Diferencia simétrica. A diferencia simétrica con B es el conjunto formado por la reunión de los elementos que pertenecen solo al primer conjunto y solo al segundo conjunto. Simbólicamente, A diferencia simétrica con B es el conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto universal, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. O, es decir, reunión, X pertenece al conjunto B y X no pertenece al conjunto A. A diferencia simétrica con B, dicho de otra manera, es A menos B, equivale a decir, solo A. Reunión B menos A. B menos A es solo B. Ejemplo, dado los conjuntos A y B, tenemos los conjuntos, conjunto A, solo de A es 1, 2, 3, de A y de B, 4, 5, solo de B, 6, 7. La diferencia simétrica de A y B es solo A, que es 1, 2, 3, es decir, A menos B, y solo B, que es 6, 7, lo que equivale a decir B menos A. Solo de A, o sea, A menos B, solo de B, B menos A. A diferencia simétrica con B está formado por los elementos 1, 2, 3, 6 y 7. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta. Comenta y comparte.